En el año 2050 se duplicarán las emisiones a la atmósfera, los paisajes naturales serán reducidos dos veces más, nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia, los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas. La plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Hass, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatolio Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico, el centro de pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos. El Centro de Innovación de Skyway en Charja, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El Centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Gracias. 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 Ejemplo. Nosotros acá vamos a trabajar y hay muchas personas que quieren trabajar con nosotros en con tecnologías Skyway. pero lo más importante es que podamos también traer personas que no solo quieran ahorrar sino que quieran aprovechar también a generar ingresos de manera exponencial y que quieran ser desarrolladores de negocio con esta propuesta que nosotros manejamos que es Skyward Community. cuando nosotros estamos hablando de esa parte nosotros también estamos manifestando nuestro interés en que queremos y queremos seguir creciendo cuando hacemos eso pues la idea es que nosotros traigamos también a socios que quieran manejar la información enterarse de todo lo que vamos haciendo acá vamos a ver primero la profundidad versus el ancho por y por qué fallan las personas a la hora de duplicar la información o de poder crecer en estas estructuras y estructuras de trabajo pues bueno estamos hablando que al construir una estructura en el mercadeo en red es importante entender su objetivo lo que quiero lograr si quiero obtener un negocio estable a largo plazo debo centrarme en encontrar personas y miembros para mi equipo que me puedan ayudar a hacer las cosas con muchísima más disciplina de lo mismo que lo puedo estar haciendo yo que sean leales que sean comprometidos y que estén dispuestos a tener éxito dentro de nuestro negocio el primer paso es encontrar algunas personas para la primera línea para nosotros empezar a crear a crecer necesitamos primero personas que estén en nuestra primera línea y trabajar con ellos ojalá pues para dar inicio que tengamos en máximo unas cinco personas nuevas al mismo tiempo para entrenarlos y ayudarles a encontrar entre a otras personas que quieran posteriormente hacer la misma duplicación hacer el mismo trabajo registrar una persona no duplica automáticamente sus esfuerzos si nosotros como patrocinadores no estamos dispuestos a ayudarlos a crecer pues no vamos a lograr nada si el patrocinador se va las personas a las que apoyan pues lógicamente también se van a empezar a ir porque no están sintiendo el respaldo ni el apoyo de las personas que esperamos trabajen con nosotros cuando estamos hablando entonces podemos dejar que estas personas trabajen por su cuenta para que hagan lo que tú haces cuando nosotros empezamos a entrenarlos a capacitarlos a duplicarle la información que nosotros estamos compartiendo pues así las personas van a aprender y la idea es que hagan los mismos ejercicios y las mismas tareas que nosotros vamos realizando a continuación se puede continuar registrando nuevas personas en la primera línea y duplicar todas las acciones cuando yo tengo las primeras cinco personas pues voy a centrarme me voy a concentrar en ayudarles a que ellos entiendan todo lo que tiene que ser el proceso los capacito los entreno y posteriormente les digo y los acompaño que ellos mismos vayan haciendo el trabajo y las el objetivo es enseñar a tus compañeros y que ellos enseñarán posteriormente a sus nuevos compañeros esto es un tema que uno lo denomina una duplicación en cascada ahora cuando nosotros estamos hablando cómo construir e implementar el sistema pues estamos hablando que al principio es importante crear un sistema de comunicación y un sistema de trabajo en la red para que nuevas personas puedan participar en capacitaciones seminarios presentaciones públicas seminario de reuniones conferencias como lo estamos haciendo nosotros en skyward común y nosotros hemos creado grupos de trabajo que se denominan skywell para la comunidad hispana tenemos canal en oficial de la compañía tenemos apoyo en el en un grupo de telegram en el cual estamos teniendo todo el acompañamiento para que nosotros nos vinculamos ahí y una vez tengamos a los socios que quieren trabajar con nosotros que los vamos agregando estos grupos tenemos presentaciones de zoom de manera permanente estos webinar tenemos diferentes alternativas para ayudar a las personas no simplemente tenemos que vernos físicamente tenemos que aprovechar también todas las herramientas que nosotros tenemos con con la web o con todo lo que tiene que ver con los sistemas de comunicación llámese internet llámese vía celular como ustedes lo deseen pero métanse en los diferentes grupos ya las diferentes reuniones para que puedan enterarse de todo lo que pasa con la compañía es difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros cada uno lo hace de una manera diferente habrán personas que tienen mucho más seguidores porque le llama mucho la atención como ellos lo presentan pero por lo menos capte la idea y miren lo que están presentando cada una de estas personas para que ustedes puedan obtener la mejor información y ustedes mismos empiecen a hacerlo como ustedes lo crean conveniente como más les funciona eso sí manteniendo siempre los parámetros y lineamientos de todo lo que estamos desarrollando con la compañía para no ir a generar mala información estamos hablando de que cada persona es una personalidad con un enfoque especial con diferentes habilidades una persona preferirá un estilo de trabajo y otra pero preferiría pues obviamente otro estilo lo que es posible duplicar muy eficazmente es el propio sistema vuelvo y le repito podemos entrar a nuestra página oficial encontrar toda la información clave que necesitamos y cada uno explicará y entregará la información como ese pero siguiendo los lineamientos que nosotros tenemos a nuestros nuevos socios se les debe enseñar cómo comportarse qué acciones realizar en el sistema para que su negocio funcione y tenga éxito nuestros socios deben aprender a invitar a sus nuevos socios potenciales a reuniones a webinarios a presentaciones públicas etcétera donde podemos nosotros y la idea es que a medida que vamos realizando este trabajo pues que ustedes también puedan ir viendo cómo lo vamos haciendo desde nuestro back office miren acá les voy a compartir pantalla y ustedes se van a dar cuenta acá cómo pueden ustedes también permítanme en un momento a ver yo miro acá si es en esta pestañita permítanme en un segundo yo les voy a mostrar acá no de menos un segundo compartir la pantalla que no era y les voy a ir mostrando con ejercicios prácticos precisamente cómo pueden ustedes ver también todo lo que tenemos acá dentro de nuestra oficina virtual miren sencillamente cuando ustedes se van a la oficina virtual también a ver que es que está como molestando acá el sistema y no nos deja ver acá la información en un segundito yo lo verifico acá voy a mirar acá perfecto de menos un segundo porque es que quiero para que ustedes puedan ir viendo también cómo es que precisamente se va haciendo ese tema para que ustedes entiendan desde nuestra oficina virtual cómo es que nosotros podemos ir viendo precisamente toda esta información listo ahí ya la tenemos ya la estamos compartiendo ahí permítanme en un segundo que cargue la imagen para que ustedes puedan ver cuando yo les estoy hablando de estas duplicaciones cuando les estoy hablando de esa información pues cómo nosotros vamos a poder verla sencillamente nosotros vamos a ir a nuestra oficina virtual vamos a ir a nuestra oficina virtual y cuando estamos en la oficina virtual pues nosotros vamos a poder ver esta información ni nos vamos a sacar la parte que dice eventos cuando ustedes se encuentran acá eventos se van a la sección donde dice horario webinar teleconferencias ustedes van a encontrar acá los diferentes horarios que se manejan en los diferentes idiomas en los diferentes lugares en los cuales nosotros estamos realizando todo esto que tiene que ver con tecnologías skyway mírenlo acá si ustedes se van acá a esta parte van a encontrar lo siguiente van a encontrar acá todo lo que tienen que ver miren en los horarios por decir en este momento estamos hablando de que estoy haciendo la presentación el día de hoy mírenlo acá 23 de febrero duplicación un sistema para construir un negocio exitoso a causes pueden entrar pues esta es una manera de invitar a las personas hay otros días que hacen presentaciones nuestras socias desde barcelona desde argentina desde perú ya que ustedes pueden encontrar todo eso ahora bien si ustedes quieren estar enterados de todo lo que pasa con nuestra compañía se van a la sección de noticias y en la parte de noticias van a encontrar todo lo que ha venido desarrollando la compañía como qué tipo de cosas ustedes pueden encontrar acá ustedes acá sencillamente encuentran información tan clave como lo que son los webinar que vienen de afectando bueno en este caso en idioma ruso pero si ustedes quieren enterarse simplemente abren la noticia y encuentran el enlace que ya lo encuentran en un pdf donde está la traducción en español miren el pasado 12 de junio se realizó esta maratón donde compartimos la visión desde diferentes lugares del planeta y principalmente de la comunidad hispana nos acompañaron los líderes de la compañía estuvimos con varios de nuestros socios en diferentes lugares desde costa rica desde méxico desde argentina desde perú desde colombia desde ecuador compartiendo todo lo que nosotros estamos viendo y eso que es es duplicación es compartir la información con más personas cuando ustedes quieren crecer esto les permite ayudar a duplicarse de manera exitosa simplemente compartir noticias de lo que está pasando y cómo nos está viendo el mundo entero a nosotros con todo lo que está pasando con nuestra empresa ejemplo el día de hoy publicaron esta noticia que están viendo en este momento acá en pantalla esta noticia la comparten como el new york times pero de los emiratos árabes en donde ustedes encuentran acá todo lo que están pasando todo lo que están comentando con la tecnología skyway son muchas cosas las que se pueden mirar acá de herramientas de las cuales ustedes se pueden apalancar para poder seguir creciendo ustedes pueden ver todo este tipo de cosas acá con con nuestra compañía y esta es una herramienta fundamental para precisamente el tema de la duplicación así que miren acá lo voy a traducir a español y miren lo que nos están diciendo nada más en estas noticias que nos comparten allá desde los emiratos árabes todo esto está mire la cápsula del cielo de charla para atravesar la ciudad a 120 kilómetros por hora se prevé que una pista de prueba de skyport más larga comience a operar antes de la expo 2020 en este año de octubre señores señoritas todos los que me están escuchando en este momento a can sala pues miren sencillamente todo lo que está sucediendo con nuestra compañía esto es una herramienta más que verídica y más que sólida para poder que no a la gente nos escuche y entienda todo lo que estamos trabajando con sencillamente es ir a la página oficial de nuestra compañía y ver todo lo que está sucediendo con nuestra empresa y mirar todas esas noticias actualizadas de todo lo que está pasando el tema de la participación de la expo y este año los medios internacionales árabes abran sobre los logros de nuestra tecnología de skyway participaremos en las pudo hay reporteros de la nacional visitan unisky string technologies en charlie como ven estos son herramientas para nosotros podernos capacitar y entre en todo lo que nosotros estamos desarrollando así que no se queden simplemente con la información que nos dio les pueda compartir acá busquen capacites en entrénecen en todo lo que está sucediendo con nuestra empresa y verán que lo vamos a hacer de una manera mucho más fácil para poder crecer dentro de la empresa nuestros socios deben aprender a invitar a los clientes potenciales que puedan tener a las diferentes reuniones esos y pilas traten a sacar un espacio por lo menos 10 o 15 minutos antes de cada presentación para que ustedes puedan ordenar preparar verificar que las cosas están funcionando bien y puedan hacer una mejor transmisión después del final de cada uno de los seminarios presentaciones zoom o a cualquiera de las herramientas que los estén invitando deben de hacerles una llamada de nuevo y les van a preguntar si me requieran algo más de información y usted debe organizar inmediatamente una cita ojalá al día siguiente para registrar a ese nuevo socio que usted va a tener dentro de la compañía todo esto son herramientas que tenemos que aprovechar y en alguna de las sesiones yo les estoy comentando también iré si uno concreta a las personas dentro de las primeras 24 horas y las contacta va a tener una efectividad del 70 por ciento si usted deja pasar posterior de las 24 horas entre a más entre 24 horas a 42 horas va a tener una efectividad apenas del 40 por ciento y si deja pasar más de siete días va a tener apenas una efectividad por ahí del 7 por ciento entonces porque no hace la tarea ya que está hablando con ese socio ya que los lleva a la presentación cuando terminen una reunión y si lo que están haciendo es invitándolos a un zoom a un webinar o algún otro espacio donde usted no sea la persona que esté comentando o así sea usted el que está hablando cuando termine esas presentaciones no sé no le pregunte que fue no le pregunte si le gustó porque es que las personas normalmente por decencia le van a decir que sí que obviamente que le gustó pero más bien pregúntele qué fue lo que más le gustó de la presentación así usted va a tener herramientas por las cuales poder llevar un hilo conductor sobre las preguntas inquietudes o lo que más le haya llamado la atención a esa persona ejemplo cuando yo le hago la presentación de del proyecto a las personas yo llevo un lineamiento las problemáticas que estamos analizando revisando quién es el creador de esta tecnología cuál es la metodología de financiamiento que nosotros estamos utilizando y posteriormente le hablo de los paquetes y los beneficios y las soluciones que nosotros damos con tecnologías muchas veces muchas veces las personas se quedan pensando es como venga esto está muy chévere usted habló de que estamos ayudando a resolver unas problemáticas que estamos ayudando a mejorar el planeta eso me llamó mucho la atención yo soy una persona que conecta con la naturaleza que me gusta hablar y preservar el planeta eso me llamó la atención perfecto por ahí usted puede contarle cómo puede ayudar a mejorar nuestro planeta con nuestro sistema de transporte skyway si es otra persona que se quedó mirando y que usted le comentó dentro de la presentación es que recuerda que acá estamos adquiriendo participaciones que a futuro pueden heredárselas a sus hijos o a sus nietos estos ahorrar para su futuro y para el de sus siguientes generaciones entonces más de uno le pregunta a uno en el caso mío yo he tenido pues ya las mamás o papás o incluso abuelos que se quedan como vengan o sea si yo ahorro esto se lo puedo heredar y se lo puedo dejar a ellos puedo ir ahorrándoles para el futuro claro que sí esto es una manera de poder ir garantizando un mejor futuro para sus siguientes generaciones esa es la manera como usted puede entrar también a explicarle en detalle cómo funciona tercer ejemplo hay gente que en este momento y después de todo lo que vivimos desafortunadamente con el tema del cobit pues se quedaron sin empleo y muchos están buscando es una alternativa para poder generar ingresos cuando yo llego a la parte y les cuento a ellos de todo lo que está sucediendo con nuestra compañía en la cual ni siquiera necesitamos dinero para arrancar necesitamos es hacer el registro y el registro es gratuito pero que si trabajamos con disciplina con juicio con constancia podemos generarnos muy buenos ingresos porque recibimos mínimo un 15 por ciento de comisiones por precisamente este tema que les estoy dando hoy la duplicación entonces la gente conecta con eso ya nosotros podemos presentarles el plan de marketing que manejamos dentro de la compañía entonces de esa manera nosotros vamos a poder crecer de manera exponencial cuando usted tiene esos cinco primeros socios cuando usted los ha capacitado cuando los ha entrenado cuando les ha duplicado la información de manera efectiva acompáñenlos y acompáñenlos a que hagan un crecimiento por lo menos hasta cuatro niveles en profundidad no se quede simplemente con ellos acompáñenlos y cuando estén ahí ya ellos están andando más que solitos y puede empezarse a dedicar a buscar otros nuevos socios directos suyos y hacer el mismo trabajo eso empieza a ayudarlo a multiplicar exponencialmente dentro de su negocio así que no se queden siempre solo con ellos no se van a quedar acompañándolos eternamente pues a estos cinco buenos socios no si usted hizo un trabajo bien hecho pues los entrenó esto es tan sencillo como cuando nosotros pasamos por un proceso normal dentro de dentro del estudio dentro del aprendizaje si usted tuvo un tutor que le enseñó a manejar un vehículo pues él no se va a quedar siempre con usted ya usted aprendió anda solito ya coge su carro y se mueve para donde quiera y busca a otras personas para poderlas entrenar compartirles el conocimiento y que ellos mismos lo puedan hacer muchos simplemente los se quedan con la información para ellos pero la idea es que nosotros empecemos a buscar esos diamantes que nosotros empecemos a buscar a esas personas que quieran desarrollar el negocio y tratar a que ellos hagan la duplicación también ser maestros de maestros eso es lo que muchas veces lo analizo y lo veo de esa forma yo ahora bien vamos a ver siete tareas que debe tener el patrocinador para poder ir creciendo dentro de nuestra empresa esas siete tareas las vamos a ver acá permítame un segundo que se me saltó por acá la diapositiva acá vamos a ver acá las siete tareas que vamos a manejar con el patrocinador si estoy registrando a mis nuevos socios para los negocios debo asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles lo que les debemos enseñar cada patrocinador debe entender siete cosas importantes que conducen al éxito y de esa manera aprendiéndolo lo van a poder duplicar muchísimo mejor a qué me refiero vamos a ver las número uno establecer metas número 2 lista de contactos número 3 planificación del tiempo número 4 invitación a las reuniones número 5 presentaciones número 6 seguimiento a esos clientes potenciales o esos socios que usted va teniendo número 7 estamos hablando de tramitación de las objeciones echemos un vistazo más de cerca a las tareas individuales que debe llevar cada uno de los patrocinadores vamos a arrancar con la número uno establecimiento de metas cuando nosotros estamos hablando de establecimiento de metas cada objetivo construido con un nuevo socio pues porque nosotros a mí siempre se me queda rato la palabra de clientes pero nosotros acá no hablamos de clientes sino de socios debe tener también estas cinco condiciones primero cuando estamos hablando de la de la s estamos hablando de que sea específico que sea concreto cuando estamos hablando de la m estamos hablando que es un objetivo medible que tiene parámetros medibles para que sean evaluados cuando estamos hablando acá de la es que es real alcanzable que establezca tales metas que sean realizan realizables alcanzables para ustedes y no que sea simplemente por allá algo en el imaginar y que nunca lo vamos a poder aterrizar que son difíciles de alcanzar las metas pero que lo vamos a poder lograr la r estamos hablando de que son reales que es necesario y con y consistente con nuestra misión que nosotros estamos haciendo cosas que se alineen con lo que nosotros estamos pensando y con lo que queremos hacer y late que debe tener un tiempo limitado debemos hacer las cosas con colocando o estableciendo tiempos prudentes porque si no se nos va a alargar para toda la vida y simplemente después vamos a decir a no es que eso no funcionó eso no resultó eso no me gusta entonces las cosas no se me dieron a mí no si usted no cumple con estas condiciones pues las cosas sencillamente no van a ser tan viables repitamos la para que nos queden claro la s estamos hablando de que sea específico concreto la m de que sean medibles la a que sean alcanzables la r que sean reales y la t que tengan tiempo sigamos acá entonces con nuestra presentación cuando estamos hablando vamos a establecer los objetivos más pequeños en la vida necesitas saber lo que quieres lograr a dónde vas mira tu vida en los últimos 10 años dónde estabas hace 10 años atrás dónde estás ahora y dónde quieres estar en los próximos 10 años que te gustaría cambiar en los próximos 10 años escribe tus propios objetivos de acuerdo con el principio un plano de objetivos que empieces a colocar de un mes seis meses cinco años miren yo se los digo también a título personal cuando yo me paro en una línea de tiempo y empiezo a hacer este ejercicio yo me empiezo a hacer esa reflexión yo que estaba haciendo 10 años atrás cuando miro eso digo estaba feliz me iba bien tenía mi buen trabajo trabajaba en una compañía en la cual tenía responsabilidades porque era coordinador de proyectos trabajaba para el sector público y para el sector privado me iba bien me pagaba muy bien tenía un buen ambiente laboral pero ya me estaba dedicando una zona de confort si me limitaba porque simplemente lo que me llega pues como yo ya sabía que mensualmente me estaba entrando un dinero fijo porque dependiera de un salario entonces como que uno se limita muchas cosas a me está entrando tanta plata entonces yo empiezo simplemente a cuantificarla muchas veces en ese sentido y más cuando estoy hablando del tiempo entonces yo decía si yo quiero salir a pasear si quiero ahí era cuando si esa reflexión si yo quiero salir a pasear pues tengo que esperarme un año para que me den 15 días de vacaciones para poder darme un buen paseo o ir a conocer algún lugar en donde necesite unos buenos días para poderlo hacer de lo contrario los únicos días que uno tenía normalmente libres eran los fines de semana de res uno tiene que cumplir con un horario que acá en colombia son ocho horas laborales normalmente lo que uno hace verdad y eso que al comienzo de mi trabajo me gustaba aún mucho más porque tenía que salir a hacer visitas técnicas a diferentes empresas y de conocía y compartía con gente de todo tipo desde el campesino hasta los representantes de gobierno entonces tenía actividades muy chéveres pero cuando ya para migre al área administrativa ya era estar en una oficina detrás de un computador todo el día entonces como que eso me empezó a sacar como como de lo que me gustaba a mí y ya empecé a mirar otras opciones y fue cuando llegué a trabajar con tecnologías skyway que aprovecho mi tiempo que esto que yo estoy haciendo es porque lo quiero hacer no porque nadie me está obligando no porque nadie me está diciendo sencillamente porque me gusta compartir y duplicar la información para que más personas puedan acceder a todo lo que desean y lo que quieren en la vida hoy por hoy yo me dedico a trabajar con tecnologías skyway me genera los ingresos que yo mismo me quiera proponer porque muchas veces la gente dice pero como así usted se pone la plata que quiera claro lo que pasa es que si yo lo hago con disciplina pues puedo alcanzar esas metas yo empiezo a tener un mapa de sueños y ese mapa le voy colocando también fechas y voy empezando a realizar las ejemplo mi meta desde el año pasado era que este año en el mes de octubre quiero estar en expo dubai y que espero que se nos dé el ecofes porque allí quiero estar entonces empiezo a visualizar me pero sólo queriéndolo y todos los días diciendo simplemente quiero hacerlo quiero hacerlo pero no tomo acción pues no voy a lograr nada es así de simple que tengo que hacer duplicar la información quiero generarme más ingresos duplique la información quiere traer más socios pues duplique la información es así de sencillo si yo quiero crecer generar dinero compartir la visión pues tengo que duplicar todo mi conocimiento si yo aprendo si yo normalmente leo un libro aprendo un montón de cosas y me las quedo para mí de qué sirve si sólo me voy a quedar con eso si yo la empiezo a compartir si empiezo a divulgar esta visión de que nosotros no sólo estamos pensando en dinero sino en poder ayudar en poner ese granito de arena para mejorar las condiciones de nuestro planeta pues a la par que voy generando mi ingresos a la par que voy generando dinero pues estoy dejando una huella una huella para ayudar a nuestro mundo eso es lo que yo estoy haciendo esa es la visión que yo tengo para poder compartir y así mismo voy generando ingresos como me veo yo dentro de los próximos 10 años teniendo una libertad financiera completa en donde ya las participaciones que yo tengo de tecnologías skyway ya me empiecen a generar unos dividendos yo no pienso vender en el momento que estemos en el mercado público mi visión es no vender ni una sola de mis participaciones si no dejarlas para que me paguen dividendos esos dividendos sencillamente me van a dar la tranquilidad que voy a seguir compartiendo la visión de esta tecnología y de lo que siga haciendo el ingeniero anatole adorado billones que lo más seguro es que sí porque conectado con una visión que tiene el ingeniero que el dinero que yo empiezo a generar mi visión es que entre 10 años yo siga viajando por el planeta conociendo los mejores lugares del mundo y no me refiero a los lugares más lujosos me refiero a lugares que la naturaleza que el universo nos ha llegado esa es mi visión eso es lo que yo quiero hacer eso es lo que yo tengo programado cada uno de ustedes tal vez tendrá otros sueños tal vez tendrá otras prioridades tal vez tendrá otras cosas que realizar como muchos de ustedes de pronto ya tienen a sus hijos y estamos pensando en tener a vengas que en 10 años ya va a estar en la universidad quiero darle la mejor universidad es viable es entendible es su visión bienvenida sea que quiere hacerlo de la mejor manera pues vaya construyendo le ese a ese futuro que usted desea dejarle precisamente construir al legado que usted quiere dejar no sólo para su gente sino para ayudar a mejorar este planeta así que esa es una manera de empezar a establecer objetivos a corto largo y a mediano y largo plazo ahora bien cuando hablamos del primer y segundo mes con el patrocinador tenemos que ser muy disciplinados en hacerles esos acompañamientos si quieres hacer realidad tus sueños debes con debes cambiarlos para que se conviertan en tus metas primer mes de cooperación aprende entrena aprende a trabajar como con tu oficina personal realiza aquellas tareas que luego se convertirán en tareas de tus nuevos socios vamos a empezar con siete tareas del patrocinador que es lo que les vengo explicando coopera activamente con el patrocinador pues si a mí yo inicialmente no sabía nada pues yo se los digo yo no tuve a una persona que me guiará directamente que lo hice tengo todas las capacidades dentro de la compañía tengo todo para poderlo realizar mire acá vuelve les comparto la pantalla de nuestra oficina virtual acá se las quiero compartir para que usted la vea ir qué hice yo yo inicialmente cuando empecé a mirar esta oportunidad yo no tenía un patrocinador que me empezara a guiar con todos estos procesos no tenía una persona que me estuviera guiando orientando y yo empecé a buscar información información ustedes la pueden encontrar ustedes se van acá a páginas como estas mire acá en este momento ahora es mucho más fácil cuando yo empecé con este proceso encontraba era todo en más que todo en ruso en finales del 2016 la mayoría de información la encontramos era en ruso ahora tenemos nuestro propio canal en español donde nos comparten las noticias donde nos están compartiendo toda la información entonces podemos sacar vídeos y compartirlos con nuestros clientes con nuestros socios las presentaciones lo webinar es mucho más fácil mire entrevistas con el ingeniero cosas que nos han compartido lo que está pasando en char ya acá lo encuentran que nos vamos a la oficina virtual que no tengo cómo hacer acá están tutoriales miren se van acá la parte de ajustes que es que me están preguntando por temas financieros que me están preguntando por un montón de cosas preguntas más frecuentes ustedes van acá y van a encontrar temas como estos en el área legal van a encontrar acá diferentes opciones y eso empecé a hacer yo le empecé a dedicar tiempo quería me comprometí conmigo mismo no con nadie porque yo no necesito comprometerme sólo con la empresa decirle si es que yo lo quiero hacer bueno la empresa nos entrega las herramientas para que nosotros podamos crecer pero si ustedes no toman acción pues sencillamente no va a pasar nada preguntas más frecuentes cuestiones legales trabajo de la cuenta personal los y los sistemas de pago los descuentos que se están manejando que quieren saber cómo son el plan de remuneración sencillamente entran acá mire para socios plan de remuneración ahí ustedes pueden encontrar y pueden descargarlo en pdf o pueden verlo paso a paso acá como van subiendo de niveles dentro de la compañía que cuáles son las inversiones que tengo se van a la sección mis inversiones miren acá en plan de remuneración progreso de recompensas yo en este momento tengo el rango de experto que apenas me clasifique a ese rango de experto me dieron un bono extra de 500 dólares entonces vale la pena son incentivos verdad que sí cuando yo trabajaba en la empresa yo recibí un salario pero era una empresa que pagaba era salarios allá no habían los temas de incentivos por bonificaciones ni habían incentivos de venga usted produce más entonces se merece de pronto unas comisiones sobre los nuevos negocios que podamos hacer como existía habrán algunas compañías que sí y por eso la gente procura trabajar mucho más para tener mejores resultados cuando uno trabaja por comisiones pues que hace todos los días salga a buscar nuevos clientes verdad y acá están dando esa oportunidad tiene más personas traiga más personas y como mínimo se puede generar un 15 por ciento de ahí para adelante se puede generar en línea directa son 18 por ciento en profundidad se puede ganar hasta 24 niveles de profundidad entonces socios son herramientas que sencillamente si nosotros vamos compartiendo la visión y me pasaba en estos días con alguien se los cuento manera de anécdota también alguien me decía el mer es que yo soy de esas personas que no vendo ni un agua en el desierto entonces yo le decía es que yo no acá no le estoy diciendo usted que venda porque es que usted su limitante lo está colocando como que le están diciendo que venda yo no le estoy diciendo que venda yo le estoy diciendo que comparta una visión yo no le estoy diciendo vaya a la gente venga le vendo unas participaciones no que le digo yo normalmente a la gente porque no comparte la visión usted no está de acuerdo en poder ayudar a mejorar nuestro planeta usted no está de acuerdo en de pronto en ahorrar para el futuro de sus hijos usted no está de acuerdo en que podamos nosotros y nuestra siguiente generación es poder vivir tranquilamente por unos pagos de dividendos usted no está de acuerdo en crear un un trabajo o una o algo que le genere usted de por vida ingresos son cosas diferentes de expresarlo verdad si usted llega a la gente simplemente le dice venga le vende un paquete de participaciones de una compañía pues muchas veces van a salir corriendo porque la gente como que el tema de cuando uno los contacta para venderle como que dicen no pero ahora que me van a traer que me van a decir no yo he tenido una manera diferente decirle y son las que les estoy explicando muchas veces primero lo que tenemos que hacer y casi siempre no muchas veces por lo general escuchemos a esas otras personas si tenemos la oportunidad de estar en un grupo en una reunión escuchemos de que hablan cuáles son sus intereses que es lo que es lo que los motiva eso nos puede dar muchas herramientas para nosotros poder presentarles todo esto a los potenciales socios cuando yo aprendí todo esto cuando yo lo conocí en el camino pues empecé sencillamente a duplicar la información y empecé a traer más y más clientes en este momento yo no es que tenga un equipo demasiado grande pero me está generando unos ingresos bastante buenos y generosos y por lo menos mucho mejores que los que tenía cuando estaba trabajando en una empresa tradicional cuando yo me voy acá la sección estadística yo puedo incluso verificar cuáles son las personas que tengo trabajando en mi línea cuáles son los que tengo en primer nivel cuáles son los de segundo y en los niveles que tenga profundidad en este momento la mayor profundidad que yo tengo en mi nivel son 10 y tengo y yo puedo generarme niveles hasta 20 niveles en el rango que estoy pero qué quiere decir que tengo que seguir trabajando para seguir creciendo miren cuando yo me voy acá a resumen de las estadísticas ustedes pueden ver pueden hacerle seguimiento a sus dos miren si yo lo quiero filtrar solo por primer nivel acá puedo mirar y acá me dice que en esta casilla puedo filtrar hasta 100 socios en línea directa acá puedo mirar que tengo aproximadamente si no estoy mal tengo como 40 socios en línea directa donde lo puedo mirar acá donde dice estructura donde dice estructura yo puedo ir haciéndole un seguimiento a cada uno de esos socios miren me dicen tengo 326 en rango cliente qué quiere decir que han ingresado en estos en estos días y por eso tengo que contactar a los patrocinadores de ellos y contarles venga no los deje como clientes porque eso significa que se registraron pero que no sean que no sean o sea ya subieron papeles ya subieron documentos lo más seguro es que ya están verificados pero no han hecho la tarea de aprimir un botón para que pasen a ser socios entonces miren 326 personas que en este momento donde hagan la inversión los patrocinadores no van a recibir la comisión si no están validados como socio tanto patrocinador como nuevo socio pues no van a recibir las comisiones de la inversión que hagan esas personas entonces son cosas que uno tiene que estar pendiente y mire son 326 tengo como socios a 290 tengo 20 asesores tengo 14 líderes y ahí vamos y ahí seguimos creciendo entonces miren cómo es que nosotros podemos ir creciendo dentro de nuestra compañía y hacerle seguimiento a las diferentes personas acá tengo en línea directa tengo son 38 socios directos tengo 168 en segunda 149 en tercera si esto fuera de la manera como uno quisiera imagínense que si yo tengo 38 socios en línea directa pues yo esperaría que cada uno tuviera por lo menos cinco directos entonces imagínense en lo exponencial que yo tendría acá esto quiere decir que yo debería tener acá más de más de 10 mil personas en estructura pero en este momento tengo 650 nada más sin embargo con esas 650 personas pues así yo recibiera un dólar citó por cada una mensual son 650 dólares y yo conozco normalmente a los de mi primera y por allá es una tercera o cuarta línea pero ya esta gente que está por acá abajo ni idea quiénes son muchas veces me no tengo ni idea de dónde son de qué países porque es que simplemente la duplicación que la gente va realizando que pueden ellos seguirme que me siguen en mis canales que me siguen en la información en las presentaciones que yo les doy perfecto yo los puedo guiar orientar y en las oficinas en las páginas oficiales de la compañía pero acá es donde uno empieza a entender que definitivamente los ingresos porque mientras yo les estoy contando acá y puede ser poquita las personas que yo tengan sala ellos se van a encargar de duplicar y cada uno de ellos van a traer nuevos socios si yo los entrené si yo los capacité si yo les compartí una visión con la cual conectaron ellos van a duplicar la información de la misma manera o mejor de lo que yo la ellos van generando ingresos y ellos también me van ayudando a generar ingresos a mí entonces miren lo bonito de este trabajo miren lo bueno que podemos hacer cuando nosotros empezamos a duplicar la información todo esto es lo que nosotros vamos a realizar y si usted lo hace de una manera disciplinada constante por la idea es que usted empiece a planificar las ventas directas para lograr los estatus de líder o de máster en el momento más rápido que usted pueda hacerla eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el segundo mes es el trabajo en equipo enseñe a los nuevos a los nuevos miembros de su cuerpo cómo utilizar el sistema de duplicación y cómo tener éxito con él ayude a tres líderes cuatro o los cinco que usted tenga alcanzar el estatus de maestro lo más pronto posible ayudémonos ayudémonos a crecer es que sencillamente si nosotros hacemos las cosas si ellos crecen pues nosotros también vamos a crecer esa es la manera como nosotros podemos generar la duplicación es que es sencillo y vuelvo les digo muchas veces nosotros tenemos limitantes es porque que dirán como que también como que yo ponerme a hablar de ese tipo de cosas como que no sé no miren para mí esto es súper bacano porque porque ustedes pueden simplemente un vídeo muchas veces lo están viendo y alguien le da por ponerlo a ver qué es lo que está usted mirando o usted lo comparte en sus estados en sus redes sociales en su whatsapp en su telegram por los medios que usted utilice compartan y más de uno lo va a contactar diciéndole venga de qué se trata cuénteme que yo quiero saber más cuénteme un poquitico usted porque está compartiendo eso yo lo hago de manera periódica todos los días en la mañana me levanto y lo que hago primero por mis redes sociales compartir información de la empresa informaciones como cuáles esta semana sí que hemos tenido información para compartir todo lo que está pasando en charla se está duplicando en diferentes periódicos en diferentes lugares han ido delegaciones de francia han ido delegaciones de japón han ido delegaciones de de ubequistán han ido a delegaciones de diferentes partes del planeta a visitar la compañía y hay reportajes de diferentes canales eso lo comparto yo en mis estados y más de una vez los socios me preguntan gente que hace rato no habla con ellos pero que los tengo ahí en el whatsapp ni siquiera los estoy llamando yo ellos me llaman a mí y me dicen el mer cuénteme qué es lo que usted tanto comparte ahí de qué se trata cuénteme un poquito más de eso de vez en cuando les comparto una imagen imagínate en este momento estás haciendo puedes adquirir por mil dólares o 33 mil participaciones antes de que cambiemos de etapa si dejas pasar de etapa vas a recibir menos y eso qué significa que esas participaciones a futuro pueden llegar a tener un valor muchísimo más alto que un uber que un tesla que un alibaba que un que un apple que un google con de esas acciones imagínate ahorita con sólo mil dólares cuánto podría llegar a tener en unos no sé cinco años diez años con todo lo que está pasando con nuestra compañía atrévete a saber más de la información que tengo para compartir y la gente sencillamente esos son anchos para que la gente me contacte y me diga cuénteme el mer un poquitico más de eso y los invitamos que le digo muchas veces también a las personas si usted todavía no se siente en condiciones de compartirle toda la información porque de pronto no lo han entrenado capacitado como debe ser no importa invítelos a los sumas las presentaciones de webinar que nosotros estamos haciendo aproveche todos los espacios entre esas reuniones vea actual y se se mire todo lo que estamos informando y esa persona si va a tomar la decisión de ser participe de la compañía pues sencillo le manda su enlace lo registra y usted se va a generar ese 15 por ciento está bueno verdad que sí entonces miren que el tema de la duplicación es muchas veces como comparte usted la información si usted se queda en la cabeza como que va a ser simplemente un vendedor pues y usted no le gustan de entrada desde los que dice que no les gusta vender pues sencillo no va a tener resultados eso es un tema que usted tiene que saber analizar manejar y cambiar como la perspectiva como usted hace las cosas ahora bien estamos hablando acá en mí también un segundo vamos a hablar acá entonces de la red personal cuando estamos hablando de la red personal estamos hablando que la construcción de una estructura en red es la base para los ingresos adicionales constantes en el futuro para aquellos que crean negocios en el mercado en red para que tu red se desarrolle con éxito debes añadir nuevas peras entrenarlas para que conozcan el sistema de duplicación para que puedan hacer exactamente lo mismo que tú haces de esta manera se asegurará de que su estructura crezca en profundidad y anchura esto es lo que nosotros vuelvo y les digo tenemos que lograr desarrollar eso es lo que nosotros tenemos que hacer que vamos teniendo muchos socios yo les mostré yo tengo 36 personas en línea directa pero esas 36 personas tal vez si tengo cinco que están juiciosos trabajando y duplicando la información los otros sencillamente vieron una muy buena oportunidad tienen un montón de cosas que hacer están en otro cuento están en otros trabajos y están en otros temas está bien porque es que esta es una oportunidad tanto para los que nos gusta ahorrar como los que nos gusta generar los ingresos de esta manera los que ahorrar me ayudar los estoy apoyando les estoy guiando les estoy mandando información de todo lo que está pasando con la empresa pero yo no dejo de mandarles información por lo mismo porque ellos empiezan a ver que esto va cada vez mucho mejor y en algún momento alguien llegó y le preguntó que qué hace y yo le dice nada no yo trabajo en tal cosa venga y usted no tiene otro tipo de ingresos a pues yo lo que estoy haciendo es ahorrando en tecnología para mi futuro cuando nada más le comenta eso dice como así cuénteme un poquitico entonces esas personas que normalmente no están desarrollando el negocio pero que le compartieron la visión a otra persona probablemente sin quererlo hacer empezaron a traer nuevos clientes nuevos socios nuevas personas que apoyan nuestro desarrollo entonces por eso nunca los dejo de lado no importa que me hayan dicho yo solo quiero ahorrar a mí no me interesa invitar a nadie no importa téngalos ahí en su base de datos y compártanle su información no los sature de tantas cosas mándeles cositas claves que eso ayuda para que ellos también le cuenten en algún momento alguna persona y ellos puedan generar sus ingresos y usted también se genere otros ingresos adicionales así que me vamos mirando y esto es lo que sucede y acaba pasando miren esta figurita invitó a cuatro socios directos y esos cuatro socios directos por este lado ya generó este generó otros cuatro pero este ya dos este ya uno y así sucesivamente mire el poder de la duplicación y esto se empieza a generar de manera exponencial pero si usted no comparte nunca pues sencillo se va a quedar quieto y se quedó como borrador no hay problema va a tener resultados claro que sí porque usted está siendo partícipe de la evolución del transporte y pilas a lo que les voy a decir a a diferencia de otras oportunidades que nos que nos han presentado y que a mí particularmente me presentaron durante mucho tiempo y me la siguen presentando acá con tecnología skyway nosotros no nos convertimos simplemente en unos vendedores ni unos consumidores de algún servicio o producto no nosotros acá con tecnología skyway a través de skyward community nosotros lo que estamos haciendo es adquiriendo participaciones de la marca a nivel mundial y si queremos aprovechamos a crecer en rangos y podemos ayudarnos a generar ingresos adicionales si no vamos a seguir siendo socios de la compañía tenemos nuestras participaciones y podemos seguir fortaleciendo las y queremos seguir adquiriendo más y más cada vez que podamos así que miren esas tremendas oportunidades que tenemos acá ahora bien vámonos con la lista de contactos cuando nosotros estamos hablando acá de la lista de contactos es súper importante mejor dicho acá y ver con esto voy a terminar hoy la presentación la primera parte la primera sesión de este tema de duplicación normalmente lo estoy dividiendo en cuatro partes porque es un tema extenso pero lo estoy dedicando una horita por sesión para que ustedes no se me aburran y que vayan captando lo más importante de estos procesos si tienen dudas si tienen inquietudes por favor me las colocan ahí por ahí un saludo al socio mario pulgarín que también nos está siguiendo en este momento por allá en redes y por acá la gente que está conectada un saludo también y qué bueno que se dedique en este espacio para crecer bueno el tema de la lista de contactos la lista de contactos es el activo más valioso que tienen pero muchos networker subestiman este fenómeno los contactos no sólo deben permanecer en su teléfono móvil debe anotarlos en un papel trabajar activamente con ellos agregando notas a sus contactos ampliándolo regularmente su lista actualizando y evaluando a sus socios por ejemplo cuando conozco nuevos socios por primera vez les pregunto sus contactos les dan les doy pues obviamente mi número telefónico mi número de contacto también para que ellos lo puedan tener y las relaciones son parte de nuestra vida y no usarlas es sólo como daña como dañarnos a nosotros mismos el libro de contactos es el capital más preciado que nosotros para los que queremos crecer en temas de duplicación pues es lo más importante no seleccione posibles socios no decida por ellos no prediga no adivine por qué porque es que usted muchas veces cuando tiene esta información lo primero que se le viene a la mente es venga yo sí conozco un montón de gente que estoy seguro que le va a interesar y yo estoy seguro que van a comprar por lo menos un paquete de 10 mil dólares miren muchas veces ustedes se van por ellos y se queman y se desgastan y no le y dejan de pensar en el resto de personas porque ustedes dicen ah no yo para que invito a fulanitos y eso yo los yo sé que normalmente siempre se ve como apurado de dinero miren socios se los digan no hagan prejuicios sobre las personas a las cuales se estén invitando porque conozco personas que han venido juiciosos invirtiendo de paquetes pequeñitos de 250 dólares pagando 50 dólares mensuales y ya han pagado dos tres veces paqueticos de esos porque porque son personas que no tienen mayores recursos que se ven limitados pero son personas que han entendido que si no hacen algo diferente para cambiar su futuro siempre van a seguir en la misma manera y de la misma forma viviendo pero he logrado encontrar a muchas personas que ellos dicen el mer acá hay una oportunidad tremenda y en lugar de gastarme la platica en cosas que tal vez no necesito voy a aprovechar a hacer ese ahorro voy a empezar yo empecé a tener esa filosofía de ahorrar por lo menos el 10 por ciento de mis ingresos porque si no todos los vuelvo plática de bolsillo y muchos han empezado a hacer esas inversiones en cambio cuando voy le presento muchas veces a grandes inversionistas a gente que creía que iban a hacer una gran inversión muchas veces ellos como ya tienen y una experiencia mucho más amplia como ya conocen del campo de la finanza es muchísimo más compran un paquete y ya y ellos no les interesa nada más porque ellos están involucrados en otro tipo de negocios en cosas que les va dando dinero de manera inmediata y como acá no lo quieren desarrollar porque es un es una inversión que es a mediano plazo pues ellos adquieren sus participaciones pero dicen bueno ya no lo quiero compartir y listo pero hay otros que si ven la oportunidad de ir generándose esos ingresos de mínimo del 15 por ciento a medida que van desarrollando el negocio entonces miren que tenemos que no descartar a nadie haga esa lista de contactos sea juicioso a la manera de irla colocando míre la que normalmente siempre lo que hacemos es lo primero que decimos es a los papás a los hermanos a los tíos a los primos al círculo social más ha llegado no empiece a buscar personas que tal vez ni siquiera lo conocen a usted empieza a publicar en sus redes sociales cuánta gente tiene ustedes agregadas a un instagram a un youtube a un facebook que ni siquiera las conocen pero si ellos empiezan a ver que usted alimenta su página su información de manera permanente y sobre algo como lo es tecnologías skyway más de uno lo va a empezar a contactar a usted entonces una cosa es tener la lista de los que conoce y otra cosa es empezar a hacer otra otra manera de atraer clientes a través de los contactos que usted genera pero esta es uno de los activos más preciados que usted puede tener busque nada más en su celular cuántos contactos tiene y de esos contactos con cuantos normalmente se hace en el último mes ha hablado estoy seguro que ni siquiera el 10 por ciento de los que tienen su con en su teléfono celular los ha contactado porque normalmente uno no les está escribiendo permanentemente porque no está hablando pero son gente que de alguna manera usted lo conoció empiece de vez en cuando mándeles una información un videito alguna cosa y de pronto ellos retoman con usted si son gente que usted ha descuidado por muchos años no vaya a llegar de una a decirles venga que es que lo quiero invitar a un negocio hombre no me hablas hace 5 años 10 años y me vienes a hablar ahora de negocios no miren eso normalmente sacas corriendo a la gente trata hacer un acercamiento con esas personas habla pregunta por lo menos cómo está en qué se está moviendo de qué manera de qué manera le está tratando la vida en este momento trata a volver a conectar con todas esas personas que de alguna manera tú los tienes en el celular porque algo tuvieron que compartir en algún momento en su vida verdad que sí pues socios esto era la primera parte que les quería compartir por favor ustedes ya tienen de pronto mis contactos los que no lo tengan déjenme por acá también sus comentarios me agrada que cada vez se conecten más personas que nos cuenten información que nos cuenten lo que lo que les ha pasado en estos temas y que de pronto son las mayores falencias que pueden tener a la hora de duplicación y vamos viendo de qué manera lo vamos mejorando me agrada mucho poder compartir este espacio con ustedes recuerden que lo estamos haciendo todos los miércoles a la una de la tarde hoy arrancamos nuevamente primera sesión hacemos cuatro sesiones para hablar del tema de duplicación y volvemos y arrancamos todos los miércoles una de la tarde así que los espero les mando un fuerte abrazo y recuerden que con tecnologías skyway salvamos el planeta feliz tarde para todos